Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desde el Estrado, programa especializado en temas judiciales y temas policiales. En Desde el Estrado vamos a estar un poco acelerados porque tenemos varios temas. La historia principal es una que tiene que ver con sicarios, gente que se dedica a matar por dinero, tiene que ver con narcotráfico, pero muy raro porque nadie se imagina que los sicarios y los narcotraficantes van a tener influencia inclusive dentro de una cárcel, no cualquier cárcel, cárcel del nuevo sistema, inaugurada recientemente por el gobierno con bombos y platillos, la CCR, Centro de Corrección y Regeneración, CCR 15, la Cucama de la Romana. Allí fue trasladado en diciembre pasado un recluso que mantiene muy buena comunicación con Desde el Estrado. Recuerdan, Daniel Restrepo, colombiano, él, condenado a 30 años por problema de sicariato, él conoce bien ese mundo. Pues ahora Daniel Restrepo, igual que la vez pasada que inclusive se comunicó con Desde el Estrado por la vía telefónica para informar que había una trama para asesinarlo, etcétera, etcétera, después de hacer la denuncia en Desde el Estrado pues disfrutó de paz relativa durante un buen tiempo, pero de repente ahora nos envió una carta manuscrita donde nos da detalles escalofriantes que vamos a compartir con todos sobre una trama en la que él dice que parece que el señor este, Winston Rizic, también conocido como El Gallero, no le perdona el hecho de que Restrepo se haya negado a participar en una trampa para hacerle daño a dos colegas colombianos que le visitaron hace un buen tiempo, digamos en el 2010, cuando él estaba preso en la cárcel de la Victoria. Es una historia interesante, pero lo más impresionante es que mientras Desde el Estrado hacía sus investigaciones sobre el funcionamiento de las cárceles, digamos específicamente cárceles de la Romana, encontramos cosas impresionantes. Cárceles preventivas donde los presos se caen muertos así de golpe, bla, y esto, tenemos los videos y declaraciones y la mentalidad de algunos carceleros que todavía no tienen una idea clara de lo que es la prisión preventiva, la prisión preventiva es la que tiene que ver con personas a las cuales todavía no se le ha juzgado, a las cuales no se le ha aprobado la comisión de ningún delito, por lo tanto merecen ser tratados como ciudadanos con derechos y esos carceleros que nosotros escuchamos mientras investigábamos este caso, pues no tienen claro eso y te dicen bueno, aquí las cárceles preventivas están mal, pero esto es por un rato, esto no es por mucho tiempo, todos esos aspectos. También tenemos una información ya no tan dramática ni tan trágica que tiene que ver con uno de nuestros asociados principales, Óptica Oviedo, que ha estado premiando la fidelidad de sus clientes o de sus pacientes y que nos envía las imágenes de unos premios que distribuyó entre algunos de sus clientes y vamos a compartir esas imágenes con todos los televidentes. Y como si todo esto fuera poco, algo muy importante para el país, para la República Dominicana, para los abogados en términos generales, sobre todo aquellos que aspiran a que el colegio de abogados brinde cada vez un mejor servicio a los abogados. Nosotros no tenemos quejas ni críticas a la actual gestión, pero como somos progresistas, pensamos que aunque la actual gestión sea buena, para mí excelente, puede mejorarse. Y hay una propuesta de mejoría que la trae un aspirante a la presidencia del Colegio de Abogados para las próximas elecciones del gremio, el señor Ledesma, que está también aquí con nosotros, como siempre, junto a los abogados expertos de deletrado, los abogados expertos, digo expertos porque tienen una gran experiencia acumulada, y nos ayudarán a entender estos temas jurídicos, pero nos ayudarán a entenderlos, no sólo como alguien que se ha leído la ley y que la conoce, sino como gente que al estar en el día a día, en los tribunales, pues tiene una visión. Los abogados piensan de un modo distinto, y eso es lo que vemos aquí en deletrado semana tras semana, la visión de ellos, de los diferentes temas jurídicos que les he anunciado. Como siempre, el licenciado Valentín Medrano, a su lado el señor Ledesma, la licenciada Nancy Galán García, el doctor Miguel Enrique Cabrera. Valentín. Sí, muy buenas. Julio Ángel Ledesma, candidato presidencial al Colegio de Abogados, Leonardo Castillo, doña Nancy Galán, el doctor Miguel Enrique Cabrera. Saludos a ustedes, queridos amigos, también para nosotros, como siempre, es un gratísimo placer estar frente a ustedes, y también, no solamente de frente, a través del televisor, sino que nos pueden escuchar, y es lo que yo suelo hacer cuando no puedo venir al programa. Ya usted tiene el espacio, hay lugares donde no puede tener un televisor, pues entonces, a través de 730 AM, H-I-Z, Broadcasting Nacional, usted puede escuchar las incidencias desde el estrado. Para nosotros, el tema a tratar en el día de hoy, creo que guarda la importancia que siempre le damos a todos los temas que se tratan en este programa. Sin embargo, tiene un especial atractivo. Básicamente, la tratativa propia del tema, con su sustancia, la que será vertida en el discurrir del programa, y el hecho de que tenemos de invitado aquí, y le damos la bienvenida a a Julio Ledesma, que es un candidato fuerte a presidir el Colegio de Abogados, y nosotros, como abogados comprometidos con la institucionalidad democrática y el futuro de ese colegio, pues, le damos un espaldarazo en el día de hoy a las aspiraciones de Julio Ledesma, a ese importantísimo, 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 el más importante de todos, en los colegios de profesionales del país. Le damos nada más saludos a los televidentes del estrado. A tu grey, a tu grey. En esta parte nada más es un saludito. Valentín, ¿se le permite extenderse un poquito más? Sí, porque ya después yo no hablo mucho. Exacto. Que no. Solo saludos. Gracias, muy buenas tardes a todos los abogados y abogadas, y también le damos la buena tarde al país, en general, que en estos momentos está frente a frente a sus pantallas. Desinformamos que estamos aspirando a dirigir dignamente la presidencia del ilustre Colegio de Abogados de la República Dominicana, y que vamos a producir los verdaderos cambios y transformaciones que en la actualidad y que siempre ha venido demandando nuestro gremio. Genial, genial. Nancy Galán. Muy buenas. Reiterándole la bienvenida a mi candidato, así que le digo mi candidato, el señor doctor Ledesma, y diciéndole que estoy feliz y contenta, como siempre, de que nos permitan estar en sus hogares o en sus oficinas a través de la página desdeelestrado.com. Para que sepan más de nosotros, nos dejen sus comentarios. Desdeelestrado.com a toda hora y todos los días. Doctor Miguel Enrique Cabrera. Muchas gracias. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Muy buenas tardes, amigos que componen este distinguido set. Bienvenido Ledesma, amigo de todos. El candidato a la presidencia del Colegio de Abogados. A ustedes, amigos televidentes, les vamos a dar las gracias por estar aquí como cada semana con nosotros. No sin antes de darle la gracia al Creador, al Todopoderoso, que nos llene de su amor, nos llene de su misericordia, que nos libre la mentira, la maldad, la traición y todos los males que afectan a la sociedad. Que haga de nosotros, seres humanos, más justos. Y sobre todo que lo que vayamos a decir en este, como lo hemos hecho en todos los programas que hemos participado, este grupo de jóvenes profesionales, sea apegado a la verdad y a los principios más puros y más sanos. Bienvenido a ese espacio desdeelestrado. Amén. Amén. Este es el momento que nosotros hacemos contacto con nuestros patrocinadores. Estamos recomendando la empresa que ha fundado Don Juan, Don... Abel Lachapel. Don Abel Lachapel ha fundado L.I.R. Comercial para ayudar a los dominicanos a mejorar su calidad de vida a través de llevar a sus hogares artículos, artículos que se necesitan para estar felices y cómodos. L.I.R. Comercial. Donde coger fiaos sí es fácil, 365 días de oferta. Vaya a L.I.R. Comercial y usted le llevará a su casa confort y elegancia y sobre todo fiaos. Si quiere fiaos, pero si... No, si tiene al caos, mejor. Al cash. Al cash. Es que donde coger fiaos sí es fácil. Pero si no tiene dinero, si es pobre o algo así. No tiene chiste eso de comprar cash en L.I.R. porque ya es fácil coger fiaos. Bueno, nosotros también estamos recomendando Optica Oviedo, su opción visual. Optica Oviedo es la empresa que ha fundado Don Juan Oviedo para ayudar al pueblo dominicano a resolver sus problemas de la vista. Sí, en Optica Oviedo tenemos los martes gratis y los OEVIP. En los OEVIP usted puede conseguir un lente de altísima calidad, un bajo costo. Por ejemplo, esos lentes que tiene el hermano Valentine Medrano, esos lentes usted los consigue en Optica Oviedo los jueves VIP a un precio excelente y sobre todo con la calidad y que se lleva un lente original. Bien, tenemos otros varios mensajes que compartir con todos, pero vámonos a ver esos mensajes comerciales cuando regresemos de inmediato. Empezamos con los temas que ya hemos anunciado en su programa desde el Estado. Así que vamos a ver los anuncios y regresamos de inmediato acá a los estudios con una secuencia de temas de mucho interés para todos. Vamos a ver los anuncios. La señora Cámara Penal inició hoy el proceso contra los... ...de Santo Domingo, están con el grito al cielo por la... ...de abogados se pronunció en contra de los desacatos de la Policía Nacional que desconoce las órdenes de libertad. La justicia es la verdad en acción. Desde el estrado Y con la ley Abuebla tu hogar Con el compra y gana de L&R Comercial De dos millones de pesos en mercancía Desde ahora y hasta junio Y gánate cincuenta neveras Cincuenta lavadoras Cincuenta televisores Cincuenta componentes tirio Cincuenta estufas Cincuenta licuadoras Y cincuenta baricos Sí, el compra y gana de L&R Comercial La red de tiendas que más barato venden en todo el país A precios ni robado que fueran Solo tienes que comprar en L&R Comercial Te entregan tu boleto Y cada treinta días En la programación de las estaciones de radio y canales de televisión Anunciaremos Los ganadores del compra y gana de L&R Comercial De dos millones de pesos en mercancía L&R Comercial Donde coger fiao Si es fácil Más detalles en la prensa Todos los jueves En Óptica Oviedo Nadie se queda fuera Todos entramos al área VIP Para disfrutar de la mejor oferta Las monturas Completamente gratis Solo paga los cristales No más Porque el jueves Todos tenemos derecho al área VIP De Óptica Oviedo Óptica Oviedo No solo óptica No solo óptica ¡Gracias! La violencia física y psicológica afecta a una de cada tres mujeres en todo el mundo. Promoviendo un esfuerzo colectivo de prevención y protección, el Ministerio de la Mujer está convocando a jornadas de movilización social con el lema Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Ni una agresión más. Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. La justicia es la verdad. Bien, estamos comenzando del estrado ya formalmente. De inmediato vamos a conversar acerca de las próximas elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Colegio Dominicano de Abogados. Y quien nos va a hablar de esto es justamente una persona que está aspirando a participar como candidato a la presidencia de esta organización y que tiene muchas ideas y muchos planes de cosas que pueden hacerse para beneficio del sistema de justicia en la República Dominicana. Bienvenido. Gracias, hermano querido. Lo primero es que el Colegio de Abogados de la República Dominicana ha estado huérfano de verdaderas políticas que tiendan a fomentar lo que es el bienestar social de nuestra clase. Y nosotros hemos tomado la firme decisión de rescatarlo, de devolverle la confianza, la credibilidad y sobre todo la institucionalidad. Vamos a producir, como te decía anteriormente, los verdaderos cambios y transformaciones que demanda nuestro gremio. En el ámbito educativo, tenemos como norte a seguir capacitar a todos los abogados y a las abogadas del país para que los mismos se adapten a los nuevos tiempos. Estamos en un mundo de cambio constante, nada es estático, todo varía, todo cambia. Entonces, si el Colegio de Abogados no asume la responsabilidad de capacitar a sus miembros, seríamos cada día cualquier cosa menos abogados. Entonces, nosotros vamos a destinar el 50% de los recursos que ingresan al Colegio de Abogados a la capacitación de nuestros profesionales del derecho. O sea, que está en moda el tema de la educación, básicamente. Pero ese es el rol del Colegio de Abogados, capacitar a los abogados. Ese es uno de los roles fundamentales que debe tener el Colegio de Abogados de la República Dominicana y no lo ha asumido. Por ejemplo, en el caso de los periodistas, que esa es el área en la que yo me manejo mejor, sí, el Colegio de Periodistas surgió para profesionalizar la clase periodística. ¿El Colegio de Abogados surgió para profesionalizar a los abogados? Claro que sí, para darle apoyo a nuestros profesionales del derecho. Porque la sociedad cada día demanda de un trabajo más eficiente. Entonces, nada es estático, como usted decía, todo cambia. Entonces, si el Colegio de Abogados no asume la firme responsabilidad de capacitar a sus miembros, entonces estaríamos ante un profesional del derecho que no está acorde con los nuevos tiempos. Bueno, en eso de la capacitación yo creo que todos vamos a estar de acuerdo. El derecho cada vez más técnico y lo tecnicimos realmente muchas veces la denegación de justicia, los abusos, las injusticias enormes que tienen lugar en los tribunales todos los días. O sea, la cantidad de gente que va en busca de justicia y sale llorando realmente porque no encuentra, muchas veces tiene que ver con procesos mal llevados por abogados que no están capacitados. O sea, que ahí no hay duda, errores que cometen los abogados, a veces errores por no manejar eso. Pero como esta entrevista es muy corta y tiene pocos minutos, me gustaría que enumerara, además de la educación, qué otros elementos tú pretendes ofrecer a los abogados para que te elijan. Pero cuando me refiero a capacitar a los profesionales del derecho, no me refiero a que los mismos no tengan capacidad, no, 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 sino educación continuada. Es decir, nosotros haremos acuerdo con universidades tanto nacionales como extranjeras porque hay muchos abogados de la clase humilde que no tienen los recursos para pagar una maestría, un posgrado ni un doctorado. Así es. Entonces nosotros vamos a proteger a esos profesionales del derecho. Eso está por la duda. Eso es como que, vamos a decir, es educación continuada. Así es. Para que los mismos se sigan más bien. De hecho, de hecho, pero espérate, déjame decirte, en Puerto Rico, por ejemplo, es una norma del colegio de abogados, capacitar a los profesionales del derecho, aunque ellos no quieran. O sea, si no se capacitan, salen. Y eso sería interesante. No que sea de manera impositiva, pero que le den una opción y una motivación al respecto. Por ejemplo, en una gestión nuestra no estará permitido que un abogado de la clase humilde pierda la vida por falta de una pinta de sangre. No estará permitido. Porque sus familiares a lo mejor no tengan los recursos para suplir esa necesidad. Y el colegio de abogados con un departamento de asistencia social, entre comillas, que nunca ha funcionado, permanece en silencio como si fuera un merengue sin letras. No, doctor, pero matan también abogados a cada rato y hacen de todo contra los abogados y nadie lo defiende. Nosotros vamos a crear un departamento de defensoría para brindar asistencia única y exclusivamente a estos profesionales del derecho, que de una forma u otra tengan algún inconveniente con la justicia. Nosotros vamos a ir a postular por ello. Vamos a defenderlo y vamos a asistirlo a su medio de defensa. Doctor, la queja de Valentín y del doctor Cabrera casi siempre es que a los abogados en las oficinas y en los tribunales muchas veces lo tratan como perro. O sea, no hay un respeto para el abogado. ¿El colegio suyo va a trabajar ese tema? ¿El respeto que merece el profesional del derecho en las instancias, en los tribunales, en los sitios donde va a manejarse de manera ordinaria, regular? Claro que sí. Lo que sucede es que los que nos han mal dirigido se han encargado de imponer el caos, el desorden en la casa. Y cuando en la casa no hay orden, que lo que impede es el caos, pues en la calle tampoco a usted lo va a respetar. Nosotros vamos a implementar políticas serias, políticas responsables. Vamos a organizar la casa. ¿Cuándo son las elecciones? El 23 de marzo vamos a un proceso interno. Estamos corriendo por la corriente gremial Dignidad Jurídica del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Y las elecciones son el próximo 23 de marzo, en la Casa Nacional del PLD. ¿Ya el PLD lo asumió o usted tiene que competir con otro aspirante por el mismo PLD? Bueno, vamos a competir internamente con otro candidato que será, y el próximo candidato del Partido de la Liberación Dominicana, será quien os sirve la palabra al licenciado Ledema. Ahora bien, fijaos bien, cuando ya seamos proclamados candidatos ya oficial del Partido de la Liberación Dominicana, ganarle al candidato opositor será tan fácil como quitarle la chupeta a un niño de la mano recién nacido. Bien. Finalmente ya, una exhortación que usted pueda hacer libremente a todos los abogados y al pueblo dominicano sobre sus aspiraciones a dirigir el colegio de abogados. Bueno, que con Ledesma estarán garantizados. Tendremos un colegio de abogados diferente. Vamos a marcar la diferencia. Ledesma, presidente, el amigo de todos. Y que voten por Ledesma masivamente, como hemos estado haciendo llamada a nivel nacional de todos los compañeros y compañeras, de todos los abogados y las abogadas del país. Dicen que Ledesma marca la diferencia y estamos conscientes de eso, que así es. Muy bien. Bien. Pasamos de inmediato a ver unas imágenes que nos envía Óptica Oviedo y que tienen que ver esas imágenes con unas premiaciones que ha realizado a los clientes de sus clientes. Dice la nota que acompaña esas imágenes que Óptica Oviedo sigue imparable premiando la fidelidad de sus clientes. Por eso, en el pasado mes, varias personas ganaron premios instantáneos, lentes de sol, lentes de contacto, órdenes de compra, con lo que le llamaron como el trineo de la óptica Oviedo. Y hoy en día, los ganadores de la rifa final, la señora Noelia Cabrera, de la sucursal de San Francisco de Macorís, recibió el tercer premio, que fue un fin de semana para dos personas en un hotel. El señor Manuel Martínez, de la sucursal de Óptica Oviedo Kit, acá en Santo Domingo, ganó el segundo premio, que es una laptop. Y Eleida Corporan, de la Romana, fue la feliz ganadora del primer premio, un televisor plasma. Nosotros realmente siempre hemos dicho que nos sentimos muy orgullosos de Óptica Oviedo, no solo porque sea nuestro patrocinador, uno de nuestros patrocinadores, sino por la forma en que Oviedo siempre está pendiente de ver cómo beneficia a la gente con la que se relaciona. De inmediato, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer contacto con nuestros patrocinadores. Una pausa comercial, contacto con nuestros patrocinadores. Cuando regresemos, entonces vamos a entrar a lo que anunciamos como el tema principal del programa, que tiene que ver con una carta manuscrita que nos enviara desde la cárcel, la cúcuma de la Romana, uno de los internos, denunciando que allí hay una trama, para quitarle la vida y que él quería compartir eso, ya lo puso a las autoridades de aquella cárcel al tanto de lo que estaba pasando, pero quería poner esto al conocimiento de la opinión pública, porque realmente entiende que es una de las formas de frenar esa trama. Pero van a haber detalles increíbles de cosas que ocurren que uno no se imagina que pueden ocurrir en una cárcel, y menos en una cárcel del nuevo sistema. Así que vamos a ver los anuncios y regresamos de inmediato con esa historia. La Cámara Penal inició hoy el proceso contra los... ...de Santo Domingo, están con el grito al cielo por la... ...de abogados se pronunció en contra de los desacatos de la Policía Nacional, que desconoce las órdenes de libertad. La justicia es la verdad en la acción. La Cámara Penal inició hoy el proceso contra los desacatos de la Policía Nacional, desde el estrado... ...y con la ley. Abuebla tu hogar, con el compra y gana de L&R Comercial... ...de dos millones de pesos en mercancía. Desde ahora y hasta junio. Y gánate cincuenta neveras, cincuenta lavadoras, cincuenta televisores, cincuenta componentes tirio, cincuenta estufas, cincuenta licuadoras y cincuenta baricos. Sí, el compra y gana de L&R Comercial, la red de tiendas que más barato venden en todo el país. A precios ni robado que fueran. Solo tienes que comprar en L&R Comercial. Te entregan tu boleto y cada treinta días... ...en la programación de las estaciones de radio y canales de televisión... ...anunciaremos los ganadores del compra y gana de L&R Comercial... ...todos los jueves en Óptica Oviedo nadie se queda afuera. Todos entramos al área VIP para disfrutar de la mejor oferta. Las monturas, completamente gratis. Solo paga los cristales, no más. Porque el jueves todos tenemos derecho al área VIP de Óptica Oviedo. Óptica Oviedo, no solo óptica. ¡Gracias! 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 Te gustaría disfrutar de una fantástica experiencia en la Internet. Te gustaría disfrutar de una fantástica experiencia en la Internet. Ingresa ahora mismo a desdeelestrado.com la primera red social especializada en temas jurídicos y policiales. Regístrate gratis, expande tu red, conoce a los actores del sistema de justicia, haz amigos, aprende sobre leyes, sube tus fotos y videos, acumula puntos, participa en foros, encuestas y debates, descarga regalos. Desdeelestrado.com, la primera red social dominicana y de las Américas especializada en temas judiciales y policiales, con Miguel Cabrera, Nanki Galán, Nibes Hernández y Leonardo Castillo. Desdeelestrado.com Desdeelestrado.com ¡Oigan todo, vengan todo, oigan todo, vengan todo! La violencia física y psicológica afecta a una de cada tres mujeres en todo el mundo. ¡Oigan eso! Promoviendo un esfuerzo colectivo de prevención y protección, el Ministerio de la Mujer está convocando a jornadas de movilización social con el lema Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Ni una agresión más. Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. ¡Oigan todo, vengan todo, vengan todo, vengan todo! Desdeelestrado.com Desdeelestrado.com Y con la ley. En esta parte del programa del estrado, realmente está llena de cosas. Uno, nosotros tenemos que tratar estos temas que tienen que ver con sicariato, con narcotráfico. Sabemos realmente que es peligroso. Es mucho más peligroso que los abogados maumau que le mandan mandado con los amigos a uno. A eso yo, no le digo que no le tengo miedo, uno tiene sus temores. Y, pero, una cosa que yo aprendí con el chapulín colorado, es que valiente no es el que no tiene miedo, sino el que, aun teniendo miedo, se enfrenta al monstruo. Una cartita manuscrita enviada por Daniel Restrepo. Todo el mundo sabe que está condenado a 30 años y que ahora está en la cárcel de San Pedro de Macorís. Estaba en Las Romanas. Y ahí están ocurriendo cosas que él denuncia. Nosotros vamos a ver el resultado de una investigación que hicimos sobre las cárceles en el área de Las Romanas y el caso particular de Daniel Restrepo. Y luego bajamos acá al estudio a escuchar la visión de los abogados expertos del estrado. Así que vamos a hacerlo rápido. Vamos a ver el reportaje y luego bajamos acá. Vamos a ver el reportaje. Desde el estrado. Una investigación realizada por desde el estrado en relación a las cárceles de La Romana generó datos sorprendentes. La salud de los reclusos, aun cuando son preventivos, no parece llamar la atención de los carceleros. Este carcelero en particular sorprende aún más por la forma en que ve la prisión preventiva. ¿Ha notificado el Procurador de la República con respecto a las cárceles, las condiciones que no están adecuadas para estos presos? La preventiva se entiende que es un asunto pasajero. La preventiva no es para tener el preso por cierto tiempo ahí. Debe ser por uno, dos o tres días. Lo duro que por algunas veces al no bajar a tiempo la presión de los jueces, entonces los internos toman más tiempo ahí. En su mente no cabe la idea de que un preso preventivo es una persona a la cual aún no se le ha demostrado ningún delito, por lo cual debe ser tratado como un ciudadano con derechos. Pero esta investigación no está relacionada con las cárceles preventivas, sino en especial en relación a este recinto. Es conocida como el Centro de Corrección y Regeneración CCR-15, la mucama de la romana. Fue inaugurado con bombos y platillos por las autoridades y aparentemente tratan de mantener el lugar fuera del control de los narcotraficantes y sicarios que llevan su droga y su sistema de muerte a todas partes. Sin embargo, en carta manuscrita enviada a los medios de comunicación, el interno Daniel Restrepo denuncia una trama para matarlo, orquestada por sicarios y narcotraficantes que intentan controlar el lugar. Restrepo, quien se encuentra en esa cárcel cumpliendo una condena de 30 años, explica que sus problemas con el afamado narcotraficante Winton Rizic, también conocido como El Gallero, se iniciaron en el año 2010, cuando se negó a participar en una trampa en contra de dos compatriotas colombianos que le visitaron en momentos en que se encontraba preso en la cárcel de La Victoria. Añade que en esa ocasión denunció la trama en los medios de comunicación y gracias a ello disfrutó de una paz relativa hasta este momento, cuando se le acercó un recluso y le comunicó que nuevamente se ha activado la trama en su contra. Restrepo se encuentra desde finales del año pasado aislado por razones disciplinarias en un área solitaria, donde su única compañía es un recluso enfermo que padece de sida y tuberculosis. Fue este recluso quien le informó que elementos contactados por El Gallero le ofertaron una suma de dinero a cambio de poner veneno en los alimentos de Restrepo. Dice Restrepo que comenzó a investigar para luego cruzar la información y recibió abundantes detalles de una trama que involucra a un interno del módulo D1 identificado como Moreno Pupa, quien se dedica a la venta de celulares dentro de la cárcel, pero que también es alegadamente reconocido por sus vínculos con la venta de drogas dentro del penal. Este recluso sería quien entregaría unos cuchillos a otro interno identificado como Pata de Mula, quien junto a otros compinches se ocuparían de asesinar a Daniel Restrepo por órdenes de Winston Rizik. Restrepo dijo que estos elementos son los que guardan prisión por la muerte del abogado José Antonio Evangelista Pimentel de 37 años en abril del 2012 y que fueron identificados por la Policía Nacional como El ex cabo policial Gerson Antonio Carpio Carpio, Franklin Domingo Mota Santana, El Bori, Víctor Manuel de la Cruz, King Kong y una cuarta persona solo identificada como El Gordito. El ex cabo policial Gerson Antonio Carpio Carpio dicen que parece ser muy influyente en sectores de la justicia y se le vincula a la fiscalizadora de Higüey, Florentina Carpio, envuelta en un escándalo en diciembre pasado. En su carta Daniel Restrepo dice que puso a las autoridades del penal al tanto de todo lo que está aconteciendo y luego envió un mensaje dando a conocer que fue trasladado a la cárcel de San Pedro de Macorís donde espera que se reduzcan los peligros en su contra. Desde el estrado Tipo en la ley Así brevemente la parte de la impresión personal de ustedes sobre esta trama que denuncia Restrepo O sea, estando preso y aislado, aún así los sicarios y los narcotraficantes estaban buscando la forma de acercarse, de llegar a él y se dieron cuenta de que en el área donde estaba Restrepo hay también un paciente de SIDA, de VIH que además tiene tuberculosis